Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado porque lo tenemos rodeados Me preguntas por qué, me todo te reí Somos payasos, nos ponemos la pared No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Tengan cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué, me todo te reí Somos payasos, nos ponemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¡Suscríbete al canal!